Bienvenidos al Centro Cultural Virtual Capitana del Valle Hoy te voy a estar enseñando a hacer unas macetas que están buenísimos Porque vamos a estar reciclando Podés usar un toallón viejo Podés usar un trapo de piso de los que se te hacen los agujeros Bueno, cualquiera de esos O una tela que tengas por ahí Más, agregás Vas a la ferretería y te compras Una bolsita chiquita de mezcla Que se le llama, que es una proporción de cemento y agua Y le agregamos, perdón De cemento y arena Y le agregamos agua Así que si te parece, ya mismo empezamos a trabajar Bueno, mirá, te presento las macetas que vamos a estar haciendo Está solo realizada con retazos de lo que es el toallón De lo que me quedó, de ese toallón que te conté, roto Y una mezcla, una preparación que viene en unas bolsitas de cemento y arena Que es mezcla Así que si te parece, pasamos ya mismo Y te cuento como la hice Bueno, mirá, en cuanto a recipiente Podés elegir lo que quieras Desde frascos, latas de pintura Recipientes de helado O una maceta Como para usarlo de molde Así queda como el resultado La grande con un toallón Va a depender también De lo que tengas de tela Yo por ejemplo acá tengo Un recorte de un toallón Que en su momento Ahora me quedó un pedazo nada más Lo corté para otro trabajo Y con esto Está manchado inclusive Por eso te digo que cuando Uses esos toallones manchados O también podés usar el trapo de piso Que se te agujereó O cualquier tela que quieras Porque va a tomar rigidez con el cemento Bueno, va a depender justamente Del tamaño que tengas de tela Para usar en los distintos recipientes Si tenés poca tela Vas por los chicos Y si tenés una tela Un toallón entero Podés ir por uno bien grande Bueno, yo voy a elegir Estas, las dos latas Y también estas dos A ver si me alcanza Con la tela que tengo Voy a intentarlo Hacer dos chiquitas Y dos medianas Lo que tenemos que hacer Es apoyar El toallón Que tengas O el trapo de piso Sobre la maceta Sobre Bueno, la futura maceta Sobre el molde Y ahí lo que vas a hacer Es cortar todo Alrededor Para que te quede La forma Y así Todos Con esto Vamos a llevarlo Al cemento preparado Ahora te muestro Bueno, con la tela Que tenía De toallón Solo me alcanzaron Para estas tres Así que vamos a ver Vamos a ir por esas tres Para que sea más fácil El desmolde Te recomiendo Que le pongas O bolsas Así de esta De que te dan Cuando compras O film O aceite Bueno, yo lo que compré Fue mezcla Porque tiene un porcentaje De arena Y de cemento Entonces Le agregas Un poco de agua Hasta que esté Más o menos Con esta consistencia Ni muy espeso Ni muy chirlo Ahí lo que voy a hacer Es Voy a poner Voy a pegar trapo Tiene que Cubrirse Cubrirse bien Con el cemento Bueno, una vez que hiciste eso Lo siguiente es apoyarlo Y les vas dando La forma Y ahí lo que te recomiendo Es que le pongas Un poco por encima Para que tome Mayor Espesor Y así vas a hacer Con Tus tres Macetas Que en el caso De que estoy haciendo Yo Bueno, ahí están Las tres Ya hechas Y ahora Lo único Que nos Toca Es la espera Así que Dejalo Secar Yo te voy a decir Después cuánto me llevó Pero Está más o menos Las probabilidades De tres a cinco días Para un buen secado Bueno, ves Como verás Ahí Las desmoldé Y es muy fácil Desmoldarlo Porque al tener La bolsa Que te dije Entonces No se pega Lo que es el cemento Directamente Al molde Sino queda agarrado De la bolsa Entonces Con solo Hacer así Ya Ya sale todo Lo que es la maceta Sin dificultad Y después Lo único que haces Es Vas a tener que ir Sacando La bolsa Pero que también Sale muy fácilmente ¿Sí? Bueno Y llegamos al final Espero que te haya gustado Te cuento Hay un par de tips Que te puedo contar Respecto de esta experiencia Mientras trabajaba Que me di cuenta De cosas Por ejemplo ¿Viste cuando vos pones Agarrás Cortás el toallón En la forma De Todo alrededor De la lata Como te expliqué Bueno Esa tela Te conviene Que la humedezcas Antes de pasar A mezclarla En esa preparación Que hicimos De cemento Arena Y agua Te recomiendo Que la humedezcas Otra de las cosas Es que Por ejemplo Nosotros Tenemos acá La lata ¿No? Como dijimos Y tenés Ponés Ya humedecido Con O sea La tela humedecida Con el que lo pasaste Por el cemento Lo vas a poner Como te expliqué Sobre la lata Y ahí tenés Dos posibilidades Una Es Aplanarla Como hice yo Una La voy Que toma la forma Y le voy A agregar Cemento Más cemento Para endurecer No para endurecer Perdón Para que tenga Mayor espesor La maceta Porque si yo Lo pongo solamente Con lo que saqué Del cemento Que mezcle Cemento La arena Lo que estás haciendo Más Más cemento Sobre esto Agarro Una bocha Le agrego ahí Agarro otra bocha Le agrego al costado Así Y te va a quedar Más resistente Como esto Fíjate que esto Tiene un buen Grosor De la maceta Otra De las formas Que podés hacer Es Lo pasás Al trapo Como te expliqué Por el cemento Y demás Lo apoyás Y cuando lo apoyás Lo dejas En punta Lo vas dejando Que caiga Como en punta Y vas a tener Otra forma Otra forma De maceta Que está buenísimo Así que cualquiera De esas dos Te va a quedar buenísimo Bueno Espero que te haya gustado Te espero Dentro de 15 días Vamos a tener Otra clase De deco Y si te gustó Y tenés ganas De mandarnos Una foto De lo que estás haciendo Como las que recibí De la alfombra Estaría buenísimo Te mando un beso grande No te olvides Suscribirte Y te espero Dentro de 15 días Espero que lo hayas pasado Super Nos vemos Tienes ganas Tienes ganas Lo que es entialmente Sonido de 50 puntos Descris Tienes ganas Lincidad Tienes ganas